1 GATA RECORD La que empieza la mañana Ey, y el miedo que le tienen en la creche No adivinen, ey Ey, mi delincuente era su charla Fue un tranlegio, contraído Por todo lo vio un miedo, un tipo de lío Me echaron a mano un hijo mío Mi bloque lo sepa fue el sonido Me echaron a calderón, me echaron a cuarta Mi boca fue el que va a estar grasa No estaba en la creche Ni cuando me echaron a calderón Me echaron a calderón, me echaron a calderón Que me echaron a calderón, me echaron a calderón ¡Gracias por ver el video!